Por el lado del Deportivo Independiente, Medellín, las directivas llegaron a un acuerdo verbal con el lateral derecho o volante por esa misma zona, Julián Anchico, y también con el defensor central, Jorge Segura. En las próximas horas estarían presentando los exámenes médicos y estampando la firma. A un día de empezar su competición en la Liga, Independiente Medellín continúa en la búsqueda de refuerzos. La prioridad es el defensa central, Jorge Segura, jugador de 21 años que llegaría a préstamo por seis meses. Pertenece al Watford inglés, pero viene procedente del Real Valladolid B de la Tercera División Española. Estamos ultimando detalles. Yo creo que las próximas horas se puede concretar. Rescalvo ya dirigió a Segura en Envigado. De hecho, bajo su dirección técnica, se dio el traspaso al fútbol europeo. Es un jugador que hizo debutar en Envigado, que hizo un buen trabajo con su anterior club. Y eso le dio el salto a Europa, ¿no? Fue firmado por el Watford inglés, con la venta más alta de la historia del club, de Envigado. El defensor, que comenzó su formación con las divisiones inferiores de Envigado, jugó la Copa Telemedellín en 2014 para el cuadro naranja y hoy llega de España, donde marcó dos goles en apenas cuatro partidos. Actualmente está cedido un equipo de España y en estos momentos puede que venga. Estamos intentando ver qué posibilidades hay y yo espero y confío en que se concreta todo. La otra incorporación que se podría oficializar en las próximas horas es la del lateral derecho, Julián Anchico. Según su representante, el acuerdo ya está listo y solo falta la firma. Medellín abre la liga recibiendo a Atlético Huila.